Ya, a ver si ahora funciona bien Ahí no se pega, vean que está como más Ya, no importa Ya, comenzó una nueva aventura aquí en vivo Con Knuckles No sé por qué hace eso No importa Y ahora es cuando yo después reviso la transmisión y me doy cuenta que no se veía nada ¿No? A ver ¡Ah! Se veía bien, perfecto Estamos bien Lamentablemente no se puede ver a pantalla completa porque la máquina me dice no Pero bueno Con esto damos inicio a una nueva aventura ¿Puedo borrar esto? Sí, borra Borremos la partida File select Voy a aprovechar de acomodar las ventanillas Un segundo Y ahí estamos Ya, ¿qué decían? Oh, ahí está Si hubiese una apocalipsis zombies y solo pudieras tomar tres cosas, ¿qué tomarías? Ah, por Dios Se maldigo, YouTube En fin ¡Comencemos! ¡Nueva partida! Y ponemos las opciones porque obviamente este juego tiene voces en inglés Y tiene voces en japonés, así que vamos a jugarlo en japo Oh, sí Aparte se puede elegir el narrador, eso es lo que me gusta En lo personal me gusta la narración de Shadow Shadow da Hechoku Así que vamos a jugarlo con la narración de Shadow, ¿ya? Mueven las manos nada más Yo sí escucho Sí se escucha Vos no escuchan nada La voy a subir un poquitito Es que tampoco quiero que me molesten con el tema del copyright ¿Están seguros que se escucha? Por favor, ¿están seguros de que se escucha bien? Porque luego Luego llega gente Y me dice Oye, sube el volumen del juego que no se escucha Yo digo, no puedo Es una transmisión Quedó así Entonces Es para que Es para tenerlo claro ¿Ya? Así que Ah, bueno, un cachito más Espérate Qué bueno que se pausa el juego completamente Cada vez que Que cambio de pantalla Eso los juegos de ahora ya no lo hacen Pero bueno Vamos a comenzar con la historia Que debe corresponder Un segundo Que mi mamá me manda cosas Ya Vamos Con el modo historia Ok 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 Helicópteros ¿Qué dicen por acá? Sí se escucha Tito, es broma Ok Ah, no No Ah Voy a echar el helicóptero No importa Sin comida ni películas Yo me voy Prefiero ser libre Adiós Cacha Cacha esa gráfica De Google Maps Cacha ese Google Maps No, ni siquiera Google ¿Cómo no? Google Earth Listo Comenzamos Una primera misión Y estamos en Valpo ¡Wahoo! No ha lloviado a este lugar Y me recuerda mucho a Valparaíso Por sus hermosas calles empinadas Ok, la embarré Por cierto Puedo juntar puntos Por destruir autos Así que ¡Wahoo! ¡Al demonio todo! Estoy jugando el modo historia Héroe Y estoy destruyendo autos ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Mira, todos los perros me ladran Porque estoy destruyendo el auto ¡Ja, ja, ja, ja! Y ¡Oh! Me equivoqué de nuevo Me fallé el salto No puede ser No importa Estoy rompiendo autos Y soy la persona más feliz del mundo ¡Woohoo! Ah, ya Este sí, este sí Y ¡Opa! ¡Yay! ¡Oh! Aquí viene el bug ¿El bug? ¿Bug? ¿No? ¿No hay ningún bug? Es que La última vez que jugué Esta cosa Se me Se me ponía un camión En la cabeza No entiendo idea ¿Por qué? Bueno ¡Relletitos! ¡Qué demonios! ¡Oh my god! Gráficos de cuatro Sí Eh, tal ¡Yay! Llegó Nox también Es verdad que también está moderando Tenemos dos moderadores En este momento ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! Tengo un neumático Tengo tres neumáticos Los cuales me sirven para Ni una cuestión ¿Para qué los tengo en todo caso? ¿Para qué poner neumáticos Si no? Ni para acá ¡Woohoo! ¡Virgo fest! ¡Woohoo! ¡Ay, pollo! ¡Yup! ¡No! ¡Ah! Estoy jugando pésimo Yo quería ¡Ah! ¡Ah! ¡Me molen los autos! ¡Ah! 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 Lo que sí sé Es que aquí Hay algo escondido ¡Hola! Tiene animales Chao Garden Y los Chao Se pondrán contentos Ok Ven conejo Ven a mí ¡Yay! ¿Y tú? Ven aquí ¡Ja, ja, ja! Ok Adiós ¡Woohoo! ¡Soy un héroe! ¿No se nota? ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Fallé de nuevo! ¡Aaah! A mis autos ¡Wow, wow, wow, wow! Y... ¡Hup! Deslizando Imagino a un señor pacífico Y digo ¡Oh, un héroe! ¡Ey, cuidado con mi auto! Ciertamente Y... ¡Pum! Ya ¡Oh, aquí está la llave! La llave para llegar al Chao Garden ¿Hola? La llave Chao está en el contenedor Ya lo sé Lo acabo de conseguir ¿Podrás ir al jardín si la tienes? Ok Gracias Ahora Ahora ven aquí ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Y... ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Oh, tengo imán de cosito! ¡Yay! ¿Qué? ¿Cómo no entiendo? ¡Oh, wow, wow, wow! ¿Qué está pasando? Ya Ahora sí ¡Woo! Sonic GTA ¡Ja, ja, ja! No, no me gusta jugar GTA Es como... No es porque haya violencia No, es porque es demasiado realista Y no me gustan los juegos realistas ¡Por eso estoy jugando Sonic! Y... ¡Quítese! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡No! Ez momento incómodo en el que el grind no te funciona Y ahora ¡Wow! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Respétenme! ¡Sí! Este era el juego sorpresa Mañana vamos a jugar Dragon Ball Online Pero este juego lo tengo Lo compré hace como 3 años Y tenía muchísimas ganas de De grabarlo acá en el canal Pero con mi computador antiguo Y no... ¡Nunca pude! ¡Hola Pig! Ahí salía Pig No podía porque Limitaciones, de hecho Ni siquiera podía grabarlo con esta resolución Pero ahora sí pude ¡Ah! Y aquí había un conejo también, se me olvidó Esa carita de felicidad es más bien De... ¡Malditos chavos! Te piden para... Y no los llevamos ¡Oh! ¡Cierto! ¡Oh! ¡Nacé! Me fue mejor que la última vez que practiqué Tenemos el primer emblema Y... Llegamos al Chow World ¡Yay! ¡Vamos! ¡Nació! ¡Oh! ¡Tengo un Chow! ¡No te has ni idea! A ver Vamos a ver a mi bebé ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Dónde está mi bebé? ¡No! ¡Le pegué a mi bebé! ¡Pobrecito! ¡Hola! ¡Espera! ¿Este no es el que había perdido? ¡Ay! Creo que le hice daño ¡Ay! ¡Pero ven! ¡Quiero cargarte! ¡No! ¡Quiero cargarlo! ¡Que no! ¡Quiero cargarlo! Bueno, ya creo que ya no es tan triste Ya es más feliz ¡Yay! ¡Pero ven! ¡Quiero cargarte! No puedo cargarlo Silbar Recoger Ahí está Coní Cambio la No te ahogues, por favor Te acabo de De traerte un conejo Para ti ¿Dónde está? Ahí está Ya, quédate sentadito A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Hay un truco Con esto de los conejos, ¿no? ¡Oh! ¿Me funcionó? No, no me funcionó Hay un truco Que sirve para Usar un animal De manera infinita Y subir las características Completas Por ejemplo, ahora está En nivel 1 para correr El conejo de por sí Creo que sube solamente correr Creo que un poquito de vuelo No estoy seguro No vales como padre Perdón, perdón Ya, ok, ya Al agua Monstruo Ok, ya Y mi otro hijo Ah, ahí está Mi otro bebé Hola Mira que boneto Wow, tiene dientecitos Es rudo Tiene dientecitos Bueno, a medida que Vayamos criando A nuestros chavos Después le vamos a poner Por el nombre Y ponerle cosillas Te voy a ir a hacer Por pisamiento De bebés Ay, perdón Usted Espera, espera, espera Acabo de recordar Que también Conseguí todas estas cuestiones Mejoran el Para correr Entonces así Ahora van a poder caminar Creo Toma Eh, y fuerza también Toma Vas a ser multi Multifacético Toma Y esta también Eh, subió nivel De nado Wow Mira que rudo Y ahora camina O corre No, camina Cierto A ver, camina Chao Por favor, camina Mi bebé no camina todavía Tiene 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 No sé Es un pequeño retraso En fin Vamos a la policía Que tiene Mechu Warrior Like si quisieran A Tito Como padre No Me vas a llenar De dislikes Eh, Mech Warrior ¿A quién se le cae el cassette Con eso? Uy, que era viejo Mech Warrior Pero si No se parece igual ¿O no? Oh, wow, wow, wow Cuidado Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y No Toma Yo no Porque si no Me pisaría Y me mandaría Al otro lado Del mundo Ay, no Me manda a China No ¿Cómo lo voy a mandar A China? No A ver Ven para acá Recuerdo que también Había un método Speedrunero Para pasar esto más rápido Pero lo olvidé Justo en el momento Más crítico Así que bueno Wow Ya queda un golpe más Creo Ciertamente Este juego Amado por muchos Odiado por muchos otros No Muere Muere Casi muero Pero no importa Odiado por muchos Por muchos errores Pero yo creo Que esos errores Son los que hacen Que el juego Cause memorias Y recuerdos Por ejemplo Yo, bueno Yo no estoy jugando Ahora con idioma En japonés Pero las voces Americanas De este juego Nunca vieron El juego completo Sino que los hicieron Grabar Antes de Tener una idea De qué es lo que Estaban grabando Uy No 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 me cae Ja 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 Miren ese baile Take care Ahí estamos ¿Y ahora? Ah ¿Nani? Oh my god Cuanto chiste Quiero ver Qué tipo de humor Tienes ¡Area Kaos Emerald Ajá El ejército Me ha confundido Con alguien como tú Ja 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 Mira esa velocidad de... De velocidad de... Ahí está ¡Oh por Dios! Está justo ahí ¿Cómo? Cuatro segundos de... Y recién... Oh Oh si ¡Asobió a Ovarida! ¡Ah shit! Tengo el volumen bajo del juego Y aún así es como... Ah, mientras tanto en el desierto ¡Halo ya! Es como el mío Es malo, malo El mío sí Para mí los productores tomaron algo para pensar en un erizo azul con botas de Mikey No, pero es que lo peor de todo es que este es el 2 Lo peor es que este es el 2 Entonces los tipos que grabaron ya tienen una idea de qué es el juego Pero aún así se mandaron esa pifia de... No sé si le dijeron grábalo en tu casa O... No sé Pero no le pasaron imágenes ni nada Se le mandaron solamente el papel Graba y... ¡Ah por cierto! Eggman rompió la Master M.L.A. Y murió Le rompió hasta el cuello Ya lo hice en el 1 Así que en el 2 puedo hacer lo mismo de nuevo Adiós Ok, nos vemos en Eurismax Quién sabe si Tito sea muy comediante Pero tiene buena carisma por las voces ¡Muchas gracias! ¡Oh mira ahora soy Naku! No, perfecto ¿Cómo ahora Nukos? No Bueno, eso me recuerda Vientos fuertes Ah, ok Bueno La aventura ¿Cómo corre? ¡Oh, un Cheetah! ¡Un Cheetah! ¡Un Cheetah! ¡Ya tengo un Cheetah! ¡Cheetah! Subamos ¡Oh, tengo un Cheetah! Y una llave de Chaws ¡Para el Chao, Karaden! ¡Yepa! ¡Ya! ¡Uh! ¡No! Quiero subir Con bendiciones Ok No sé cómo no lo pudo alcanzar Que no Se supone que es Sonic Él es más rápido Pues sí Chaud se supone que es más rápido Aparte tiene patines Así que Tiene Mucha más ventaja ¡Wow, wow, wow, wow! Y ahí ahora Subo por aquí ¡Woohoo! ¡Oh! Cerca Cerca, 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 cerca Cerca No Frío Tibio ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Muy caliente! ¡Aquí! ¡Ja, ja! Tenemos una Y por aquí ¡Algo! ¡Oh! ¡Otra ¡Ja, ja, ja! La siguiente Tiene que estar por aquí ¡Wow! No llevo ni No llevo ni Tres minutos Y ya casi termino ¡Hola! ¿Qué me vas a decir? Esta es la zona De la estatua solitaria Parece solitaria ¡No me digas! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Animalitos! ¡Ah! ¡Animales exóticos! ¡Ah! Y... Me falta una Ya, usemos las teles para Para obtener pistas ¡Ah! Usemos la tele para obtener pistas ¡Uy! ¡Usemos! ¡Uy! ¡Kiki! Usemos la tele para obtener pistas ¡Ahí! Mirar Cerca de los seis pilares Ok Seis pilares Acá no hay ningún pilar Solamente los que estaban Aquí abajo, creo ¿No? A ver Revisemos ¡Ah! ¡Yup! Un sitio oscuro ¡Au! Sitio oscuro Mmm... En un sitio oscuro Los pilares O sea, tiene que ser bajo tierra ¡Wahoo! Ya, ¿por aquí? No ¡Ah, no, sí! Cerca ¿Dónde transmitirás Palanis El juego que salió ahora? No sé No he visto de qué se trata Ah... Cerca de los tres pilares Me estoy acercando A ver Cámara, por favor Mantente Tranquila ¿Dónde está? ¿Por aquí? No ¿Dónde? No, aquí no es Quizás más arriba Pup, 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 pup Sitio oscuro ¡Ay, cámara! Cálmate, por favor A ver A ver Dime qué hay que hacer Prueba a romper las rocas Que flotan Con... ¿Qué? Con on... ¡Ay, no alcancé a leer! Las rocas que flotan ¡Wait! ¡Oh! ¡Se pueden romper las rocas! No sabía eso ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Rocas que flotan Ya ¿Será que...? ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! Puedes dejar de... Ahí está Ya, entonces está entre las rocas que flotan Algo así, entiendo Y... ¡Ay! No, aquí no es ¿Dónde? ¿Dónde estaba el...? Un camin... Ahí está ¡Oh! Otra piedra Ahí Ahí hay otra ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, pero! ¿Por qué no subes Spiral Knights? Es que... No sé mucho del tema ¡Ah! Es que realmente No ha causado mucho interés en el canal Así que... Tampoco tengo con quién jugarlo Tal y tampoco ya... Ya no le ha interesado mucho ¡Wow, wow, wow, wow! No quiero volver a subir ahí ¿Hay alguna forma de...? Es como un Overwatch Pero más balanceado Ah, ok O sea, es como... Yo imagino Plagio del plagio del plagio Así como de Team Fortress Overwatch Paladin Una vida ¡Uh! Tengo una vida ¿Y dónde está? Dice que está cerca, pero... Wait, tal vez En los pilares Decía, ¿no? ¡Ay! ¡Ah, no! ¿Aquí? ¡Ah, no! Tampoco ¿Por acá? No veo nada ¡Ay, ¿dónde? ¿Yo qué decía? ¡Oh, llevo muy poco tiempo! No, la última Es... Oh, wait Ahí hay una piedra Queda esa piedra Queda esa piedra ¡Ay! ¡Pup, pum, 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 pum! ¡Ay! ¡La cámara! ¡Por favor, cámara! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Haz la voz de Mario ¡It's a mí! ¡Mario! ¿Tali está ocupada? ¡No sé! No sé dónde está Tali Dale, te buscan Yay, hora de Que venga el tío Knuckles A ver a los pequeñines Vamos a ver Yay, traje un buitre, traje un cheetah Y un pavo real Ya, ¿dónde están? ¿dónde están los bebés? ¡Bebés! ¡Bebé, ¿qué haces ahí? Ten, te traje algo ¿Ya hiciste la ruta pacifista de dónde está? Sí Sí, ya la completé La completé la semana pasada Hubo lágrimas, risas, hubo de todo Voy a poner un cheetah A este Yay, ay, mira que está lindo Es adorable Y tiene alas de buitre ¿Quién se está ahogando? Ah, ok Hola Toma No es que esté ocupada Pero primero lo dejamos de jugar Porque mi compu ya no daba Y ahora Que lo que hicimos retomar Como que ya no fue genial Pero supongo que sí hay Más personas interesadas Sí, o sea Si la gente lo pide Ahí la cosa La cosa es diferente Pero si Si las visitas como que No son lo suficiente Mi bebé ya camina Ya camina Mira que es lindo La, 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 la Ay, mi bebé ya camina Esto Es lo mejor del juego Estamos todos batallando Que Tito Sea genocida Que todos queremos Pero yo no quiero No, la verdad es que no Esa es de mis películas favoritas Coraline Sí, po Obviamente Por eso tiene la foto De, de De Coraline En la isla Prisión Ideal Para las vacaciones El personaje favorito De Tales O de Daly Perdón Me encanta como No, pero este es el personaje favorito De Daly ¿Qué está haciendo? Oh no Las manos sobre la cabeza Change Yay Hora de Robotech Oh yeah Tomando bebés de la cabeza Si hace la ruta Todo dependerá De, de, de De la exigencia De la gente Pero la verdad es que No, la verdad es que no Por un tema propio de mí Y de la historia Y todo No No me nace Matar a los personajes Que, que, que Les agarre No cariño No sería capaz De hacerles eso Piu, 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 piu Adiós, Eggman Yay Soy un genocida Woohoo Parecen chibis Parecen chibis De donde soy de Chile De un país censurado De un país censurado De hecho De hecho De hecho Comiencen las apuestas De donde De este De este Toma Ok Ok Es hora de los Pips Molestos De este juego Piu, 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 piu Por cierto Voy a recolectar Cositas para mis Para mis bebés Mantén pulsando el botón Ve y apunta Suéltalo para lanzarte el dirigido Ok Adiós Muere Hola ¿Puedo dispararle? Muere He disparado Omochao Ok, bye Menos mal que es una máquina Mate a Omochao Omochao es el Chao robótico Que explica Las cosas obvias Voy a comprarme Los boletos Hacia el cine ¿Qué vas a ver? Dan la u ¿Qué vas a ir a ver? Y da Da Piu Muerte Las cosas de gas Por cierto Estoy en la prisión Así que estoy destruyendo Equipamiento De la policía Lo cual No es nada ilegal Porque soy un héroe Esta es la ruta Del héroe Así que todo esto Que estoy haciendo ahora Es correcto Nada Nada de lo que hago En este momento Es ilegal Ir a una prisión Destruir Tecnología Policial Y Cajas Y cámaras Es completamente Completamente Ehm Completamente Respaldado Si lo haces Por el bien Uh La llave Chao Vale Chao Cállate Cállate Yo lo tengo Muere Muere Tels Muere O sea Chao Como chao Muere Le dispare Piu 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 Un tigre Tengo un tigre Vamos Si puedo hacer Un combo mayor Estamos bien Tengo un gorila Hay 15 animales Ocultos En este nivel Oh No me digas Muere O mochao Muere 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 Ja 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 Pero soy un héroe No lo duden Soy un héroe Que lindo ver a un zorro Con un tanque Super desarrollado Tecnológicamente Destruyendo robots Por supuesto El sueño de todo De todo Eso Eso me recuerda Yo cuando era Muy chico Muy chico Hablamos de 7 8 años Con un amigo Jugábamos a Sonic Y le era Tails Y en un momento Dije Oye Que tal si inventamos Algo De Sonic Que sea como Como mezcla Con Robotech Muchos años Después Salió esto Me hace pensar Que acaso Lo que uno Imagina cuando es pequeño Luego lo inventan Los grandes Porque te monitorean O algo así Si eres de la misma Ciudad Te buscaré Y me sacaré Una foto contigo Ay Uy 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 Voy a perder el tigre No No quiero perder A mis tigres Es que se van Como reemplazando Los ítems Ese es el problema No No quiero perder A mis tigres Quiero dárselos De comer A mis A mis bebés No No Sonic Morí Perdí todo Por favor No No Ay no Esto es malo A la próxima Voy a perder Ya perdí No Mi tigre Todo por Todo por conseguir Tubitos De colores ¿Dónde? Eh Ok Uop Ni Listo ¿Me falta algo? Me falta algo Por destruir ¿No? Ah Uop Si Ahí lo veo Ja ja Una puñalada Por detrás Ahí Están bien raros Niños Están bien raros Muere Ahí está ¿Qué es eso? Un unicornio Ay No puedo salvar El unicornio No Todavía no puedo Conseguir el unicornio Tudu Ouchies Y ¿Dónde está? Tigres Suena como Tigres ¿Ah? Quiero animalitos Qué mal animalitos Vale Ya pudo Listo Un gorila Vi un gorila Ven gorila Gorila Upa Y ¿Qué más? Hay algo por aquí Ah Espera Pero morí No Pues morí Entonces Perdí la llave Ah Es verdad Pues si muero Ya no tengo la llave Ese es un pequeño problema Ya ¿Puedo pasar? ¿Qué me falta? Ah ¿Dónde? Wait ¿Qué falta? No puedo subir Tal vez me falta A ver Ah Sí Ok La puerta de la prisión Está cerrada Porque Quedan enemigos Por derrotar En serio O sea Como chau Piu pium ¿Qué hay aquí? Ahí Ahí No hay nada Ok Yay Hurra Destruí un montón de cosas De la prisión Pero no importa Espero que no venga Don Papi O si no Se me No me someterá a su tiranía Ok Estoy jugando súper bien ¿Cuándo sale el Dragon Ball Sin Versus 2? El 27 de octubre Estoy contando ya los días Para Para comenzar a A grabarles Las aventuras Aunque Me han contado cosas bastante raras Oh Tengo la llave Y tengo vuelo infinito Wuhuu Wuhuu Yeeey Wuhuu Wuhuu A ver Kindergarten Kindergarten Yeeey Ese es peor que Don Papi Ay Espera Ahí está Yeeey Traje tubos Muchos tubos Y un tigre Tengo un tigre ¿Quién quiere un tigre? ¿Cómo hago? Ah ¿Cómo es ese truco? A ver Espera 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 ¿Dónde está mi otro bebé? Necesito uno que esté quieto Ay No funcionó Ups No No quería golpearlo Quería ser la nana Oh por Dios Yeeey Ya no me acuerdo de la paliza que me dieron Nos vemos Liliana Yeeey Démosle un gorila también Vente Vamos Gorila Poligonal Oh Ok Tiene más power Y ¿Dónde está? Bebé Oh por Dios Eres hermoso Bebé Se parece a A Ed Oye Eddie Te parece o no? Quedó como Ed En todos casos Se están volviendo blancos A ver que me fijo Se vuelven blancos Porque Están siendo criados Por personajes Héroes Si yo los creo con personajes Darks Se vuelven Darks Vamos a darle otro Eh Yeeey Llegó Master Tom Hola A ver Démosle poder a A mi A mi A mi pequeño bebé Jaguar Y démosle Otro más Espérate ¿Por qué me lo estoy llevando Cuando podré llevar al bebé A los Cositos? Soy un genio Ok Y este último Se lo damos a A mi pequeño Bebé gorila Oh por Dios En qué En qué Te has Convertido Y se rasta ¿Qué cosa? ¿Qué ciudad? Santiago Soy de Santiago de Chile Oh yeah Esa captura de movimiento Por favor Que se mueve así como Ok Ok No me fijé el comentario Oh Dios mío Ese chavo es gaviota Uniceja Acabo de uner Oh yeah Master Tom Pásamelo después Oh Mate lo que está sufriendo Mi nivel favorito Espera ¿Había algo? No No hay nada Vamos No Había algo Un pingüino Tengo un pingüino No No ¿Qué estoy haciendo? Ok Vamos Vamos rápido Ta 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 Y por acá Una vida ¿Qué dice? Oh Upsis No alcancé ¿Qué? Ok Creo que se echó a perder Así que Adiós Bye bye Ay cosita Oh Una mejora I like to shoot Acelera un supersónico Para moverte a la velocidad De la luz De los rings O sea Por los rings La ventana de acción Aparecerá B para recogerlos Ok Hola ¿Qué tienes que decirme? Pulse el botón B Para hacer Hacer que es un camino De rings Ok Yay Gracias ¿Tienes algo más que decirme? Vamos Chao Demorion No puedo tomarlo Está flotando Está flotando Ok Ok Ya no importa Oh Ahí está el otro ¡Vámonos! ¡Wahoo! ¡Wahoo! Me encanta Maltratador Yo no Wait 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 ¿Vio un tubo? ¿Un tubito o algo? No Oh Espera Hay un casco Tengo un casco Adiós casco ¿Algo por aquí? Mmm No Nada Un pavo real Con cuidado Con cuidado Atrápalo Atrápalo Un pavo real Ven a mí Pavo 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 Ven aquí Yes Tengo un pavo real Y un pingüino ¡Wahoo! 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 Ya Y... ¡Yay! ¡Otro! ¡Uh! ¡Bien! Esperen Acá un niño está gritando De sufrimiento Tienen que cargarme Ah... ¿Por dónde era? Ah... ¡No! Soy un asesino Psicopata Neko Kawai Y Yandere Ay, no No, 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 alto, alto Ay, me perdí el pavo real que estaba ahí En fin Y aquí, no, aquí no estaba, estaba en el otro ¿Mi novia? Mi novia está de moderador en este momento Estali Tenshi Hola Danlao, ¿qué entrada compraste? Había una foca, me la perdí No, la foquita No Espera, espera, espera Hay un pingüino ahí Pingüino, por favor, ¿cómo uno se olvida de los pingüinos? Hop, hop, hop Bien, guardado Yes Un misil está a punto de ser lanzado Agárrate fuerte de la palanca y podrás saltarte ¡Claro! ¿Por qué no subirse a un misil? ¿No queda mucho tiempo? ¿En serio? Gracias por decirme Nunca Soy un héroe Jajajaja Uh oh 7 6 5 4 3 2 1 0 ¡Despeguen! Sony ya se subió Ok Estoy rompiendo la regla de las construcciones Ok Pero Danlao, ¿cuéntame qué películas vas a ver? ¡Wahoo! Wow, wow, wow Wow No estoy agarrando nada Una vida Yeah, agarré cinco anillos Wow 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 Yes Yes Pingüino es love, pingüino es life, por supuesto Si no, pregúntale a Tali Ella sabe lo importante que son los pingüinos en el universo No es mi día No es mi día No es mi día Eeeh ¿Cómo te puedo servir de los pingüinos? Eres un malvado Pero si yo conseguí pingüinos Oh, pero espera Oh, no me conseguí la llave Upsis Toca jefe entonces Ah, y esta frase es horrible en inglés Shadow Y yo Vamos Tírate al agua Wait Uy, verdad que no tengo anillos No voy a ver ninguna Oh Pero dijiste que iba a ser una película Que iba a comprar unas entradas ¿O para qué son? Oh Oh ¿Qué es esto? Uh Ahí está Big Big the cat Bien Au Oígame Jeje Aplicando trampa Ja, ja Tito ¿Por qué Atali no pudo venir? ¿Cómo? No entiendo Tito Creo que es especialista en ignorarme Ay, perdón, Master Tom Es que estoy tan metido en esta cosa Shadow ¿Explotar? Adiós Oh no La isla va a explotar Tenemos que salir con Amy Y con Tails Nos quedan 8 minutos Para escapar de la isla Vámonos Y necesito una llave de chao De paso Wow Oh Oh, verdad que tengo Espera Tengo el Ah Ahí Y ahí está Oh ¿Para qué tengo el Light Dash The Speed of Light Si me muero cada rato Algo Ay, perdí todo Perdí mis pingüinos Y mis Y mis Y mis Pabos reales Oh, bonito Tengo un Rey Julian Yay Wow No tengo el juego Imposible que juegue con él ¿Cuál juego? ¿Hablan de este? Ouchis Uh No sé cómo llegué aquí arriba Pero bueno No me quejo Au Oiga, menú ¿No había algo aquí? Yo me acuerdo que había algo aquí O era más allá Un monito Monito Yay Tengo otro monito ¿O era por acá? No, era aquí ¿Era aquí, cierto? Sí, 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 sí Recuerdo que sí había Oh ¿Qué es eso? ¿Un conejo? Un conejito ¡Conejito! Y, ajá Ajá Ancient Light Ataque supersónico para vencer a muchos enemigos a la velocidad de la luz Pulsa B para cargarte Suéltalo Ah, perfecto Estamos listos para pelear ahora Ok ¿Cómo pudiste perder? ¡Lo siento! ¡Lo siento! Es que me llenan de tubos y cosas Y como que ¡Nieee! Ya está ¡Aaah! ¡Jupa! ¡Juuhu! ¡Corre! ¡Juuhu! Y Anillos ¡Pero tengo monitos! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya Ahí sí ¡Ah, por acá! ¡No! Sin caerse Tengo la llave de Chao Para el Chao ¡Cáratele! Bueno, luego de esto Yo creo que podríamos Hacer de nuevo La misión del Metal Harbor ¡Oh! Para conseguir ¡Ay, no, no, no! ¡No, no quiero más! ¡Woo! Ya ¡Uy! ¡Corre! ¡Aaah! Ahora que lo pienso ¿Qué hace un pingüino? Ahí en los Ahí sí Los pingüinos En el Pues ciertamente Son secuestrados Por la policía ¡Ja, ja! ¡Oh! Pero Ahí ¡Woohoo! Mataste a los pingüinos ¡No! ¡Fueron reemplazados! Yo no los maté ¿Ya estamos llegando? ¡Wow! ¡Sí, estamos llegando! ¡Wow! 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 ¡Damn it! ¡Wow! Wow, a quien le gusta el azul, wow, qué, casi me sacó, ya, vamos de nuevo, ay, pero cómo es posible que, a ver, por aquí, luego por acá, y yup, eso, y con cero anillos, me gusta sentirme como basura, los que jugaron Undertale entenderá, y tengo una, eh, de excelente, ¿no? Ah, pero la llave igual funciona, la llave igual no funciona, así que, por lo menos tengo monitos para mis babies, sobre todo Matatu, ya sabes quién, ya, Yeah, tengo monitos, a ver, mis babies, ¿dónde están mis babies? Hijo mío, no, espérate, vamos a arreglar al otro porque está feo, ¿dónde está mi hijo con cara de Ev? ¿dónde está? Ahí está, oh, mi baby, hola, ven, miren qué hermoso es, Es igual a mí, a ver, ¿dónde están los monitos? Aquí hay un monito Toma Ok, sus cejas no se han ido Esas cejas Falta otro mono Yo tenía dos Monos, po, ahí está Ya, ven, te voy a dar un mapache ¿Qué es? Es un... Es un lémur Ok, no se le han salido las... Ahora tiene brazos de lémur y cejas de gorila ¿Y el conejo? ¡Conejo! Conejito, ven Toma Ahora es más hermoso que antes Oh, por dios Eres hermoso, hijo Ve a nadar Ok, ya Quédate aquí Toma para que puedas correr Tengo que ver bien cómo era ese truco para... Para usar un animal muchas veces Que me lo estiré en un pozo Ah Ok Ya puede correr Es más... Y también para que sea más poderoso Ah, yo... Mi hijo se ahoga Pero con permiso Mi hijo se está ahogando Ay No No lo... No lo acaricien mientras se ahoga ¿Quién acaricia a un bebé mientras se ahoga? Ya, ahora sí Toma Para que seas fuerte También ¿Me falta alguna otra cosita? Creo que no Ok, adiós Eso te pasa por no rescatar a los pingüinos Ok ¡No! Mira cómo explota todo Oh Oh Muñeron miles de personas en la prisión Pero no importa Tails sobrevivió Y Sonic también Papa King Hidu Ok Ok, pero antes de esto vamos a volver Ayuda, opciones, reiniciar, reanudar No puedo, sale de juego Ya, ahora entramos Un jugador Elegir fase Y ahora podemos entrar A Chao Y podemos entrar con cualquiera de estos personajes Vamos con Tales Que es el menos bruto, creo yo Ay no, ¿por qué estoy haciendo? Bueno, voy a confirmar si están mis bebés aquí Ya, ¿están bien? Sí Ay Aprovechamos de ponerle nombre Ven Te voy a llevar conmigo Full HD, por supuesto Uy, mira como se mueve la cola Ya, a ver Centro de salud O sea, enfermería Fortuna A ver Bienvenido a la casa del adivino No te leerá en el futuro Pero eligiendo un nombre Ok Le pondré un nombre De la suerte a tu Chao Ok Tu Chao es un recién nacido Le pondré un buen nombre a tu Chao El nombre de la suerte de tu Chao es Invocando las fuerzas para ser ¡Listo! ¿Qué tal Chucky? ¿Chucky? ¡No! ¿De veras? ¿No te gusta ese nombre? ¡No! ¿Quieres otro nombre? Sí Intertenerlo Tiene el nombre de la suerte de este Chao es Invocando las fuerzas para ser ¡Listo! ¿Qué tal el... Cheng Cheng ¡No! Ah, y se llama Cheng Le deseo una vida feliz a Cheng Hola, soy Cheng No quería llamarme Cheng ¡Dammit! ¡Me equivoqué de botón! Y esto no es el registro civil No puedo cambiarle el nombre después Mira mis colas ¡Ay, naneta! ¡Adiós! No, pues la embarré No, lo que yo iba a hacer Sí, guardar Ya, guardar ¿Serás asesino Chucky? Ya, ¿dónde estaba? Ah, mete el cardboard ¿Cierto? Mete el cardboard Ya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no importa, hagamos esta de nuevo Ya, vamos a conseguir los pingüinos y los Las cuestiones de nuevo Solo para Para que Talie sea feliz Vamos a encontrar todos los animales que podamos Tengo que... ¡Oh! Un pingüino Ahí está Algo más por aquí Recuerdo que los enemigos de O sea, los robots de Eggman me parece Que son los que tienen como... ¡Oh! ¡Ja, ja! Un atajo Ajo, ajo ¡Ja, ja! ¡Aaah! Bueno, por lo menos tengo un pingüino ¿No? ¡Wii! ¡Me va a caer! ¡Oh, rayos! Y... Bueno, el pingüino creo que ya no puedo conseguirlo Porque ya lo tengo A ver, ¿está? Sí, está el pingüino Confirmado, el pingüino está ¡Uh, uh, uh! ¡Uy! ¡Ah! Pero eso me lleva a lo mismo ¡Oh, ok! Quiero intentar esto ¡Ja, ja! ¡Genial! Ya, y acá... Acá no había nada, ¿cierto? No Era el otro A ver, pingüinos ¿Dónde están los pingüinos? ¡Oh, una vida! ¡Oh! Espera, 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 espera ¿Cómo se consigue esto? Ahí, 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 ahí ¡Tururun, tun, tun, tun! ¡Papapup! ¡Woop! ¡Encontré algo! ¡Ah, son cascos! ¡No quiero cascos! ¡Quiero animales! Aquí hay más cascos Veo estos cascos y pienso en Mega Man ¡No! ¡Cheng! ¡Cheng! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Ya A ver, ¿y aquí? ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Hay algo aquí? Mmm... No veo nada A ver La idea es para hacer los juegos Estas misiones rápido Pero Yo estoy buscando animales Y... ¡Uh! Un pavo real Y un mosquito ¡Ja, ja! Lo destruí ¡Wow! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Se movió solo! Me perdí el pavo real Aquí hay otro ¡Yay! Ya, ven aquí Babito Mañana habrá DBO Sí, mañana sí ¡Yay! Llegó Don Papi ¡Ura! ¡Y... ¡Vamos! 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 Don Papi es... Él ¡Una foquita! ¡Or! ¡Or! ¡Mira su foquita! ¡Es hermosa! ¡Yay! Tengo un pingüino Un pavo real Y una foca Y aquí había... ¡Oh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ay! Pero... ¡Ah! ¿Hay un pavo real? ¡No! ¡No! ¡Eso duele! Vamos de nuevo Espero no perder todas mis vidas Porque si no sería... ¡Oh! Ahí está el pavo real Que no pude contener Que no pude conseguir ¡Ah! Juego, por favor Juego, juego, juego Juego, por favor, cálmate Ahí... ¡No! ¡Ah! A ver Vamos de nuevo ¡Uh! Ya Ahora sí Papito ¡Uh! ¡Uh! Ahí está ¡Niap! El pavo real de aquí Ya lo conseguí Y... Este también lo conseguí ¿Dónde había otro pingüino? No me acuerdo Recuerdo que había otro pingüinito Pero ¿Dónde? Ahí está la foca Ya la conseguí ¡Y pavo real! ¡Uh! ¡Lo tengo! ¡Yas! Tengo tres pavos reales Un pingüino Y una foca ¡Wow! Esa foca sufriendo ¡Ah! Ahí está el pingüinito ¡Niap! Ya Con eso estamos, creo Me muevo rápido Porque si no Agarro los cristales Y no los quiero ¡Don't touch the child! ¡Wait! ¡Ah! Pensé que era un atajo Y... ¡Oh! ¡Au! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Me perdí el cohete Y me quemaron ¡Upsis! Ahora sí Es que me pegué No sabía que podía chocar con eso ¡Ah! Ahora sí El pavo apuñaló a Sonic ¡No! ¡No! ¡Ya po! No quiero perder más vidas ¡Au! ¡No había un atajo aquí para subir más rápido! ¡Seis! ¡Five! ¡Four! ¡Despeguen! ¡No importa! Olviden la cuenta regresiva Solo despeguen Nadie escapa de Don Papi ¡Don't touch the child! Ahora sí ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué onda? Por cierto ¡Hola Don Papi! ¡Hola Matías! ¡Hola Faye! ¡Wahoo! Dan Lau Felipe Cristian Villarruel ¿Es verdad? Villarruel Ok No estoy perdiendo No No conseguí ni la vida Don Papi tocando Ok Y... ¡Wah! ¡Yas! ¡He's touching the child! Y tengo una ¡Eh! De excelente ¡Jejeje! Ah sí Bueno, ahora puedo volver aquí Eh... ¡Contéis! Están todos traumados con underpants Los caché a todos ¡Ya! ¡Tengo pingüinos! ¡Y tengo pavos reales! ¡Ven! ¡Mira cómo corren! A ver ¿Pingüino? ¡Mira! ¡Mueve las cejas! Soy un pingüino sensual A ver ¡Ay no! ¡Me equivoqué! ¿Aquí? ¡Ay! ¡Me equivoqué! No importa El problema es que también le quité Como las características De pingüino que iba a tener Bueno, le voy a poner Le voy a poner cosas de pavo real ¡No! Se las voy a dar A mi hijo bonito Gorila Para que se ponga más bello ¡Por favor! ¡Ay! Está bonito cada vez más blanco ¡Oh! Una foca Vamos a darle una foca ¡Dimit! Se durmió ¡No! ¡Bebé! No te duermas Tengo animales que darte Ahí Ven, toma ¡Yay! ¿Otra más? No te duermas Ya, perdió sus orejas De gorila ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ya es bonito otra vez! Mira qué bonito Está Bueno, mientras él sigue durmiendo Yo voy a alimentar A mi otro bebé Hola ¡Dimit! ¿Por qué se me duermen todos? ¡Hola! ¡No! ¿Por qué existe esa opción De golpear a los bebés? ¡Don't touch the chow! ¡Ay, perdón! Bueno, ya Nos vamos Bye, bye Oh, está ahí Me escribe ¡Oh! ¿Qué pasó? Vamos a guardar Ya, ahora sí ¡Ay! Hoy avanzamos bastante Vamos en... Vamos por acá Creo, ¿no? Ya después toca Pumpkin Hill Rebelión contra Don Papi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, gente Cálmense un poco Por favor Ya No Dalí me comenta Así que están bien locos Ustedes Pero bueno Ya, chicos Vamos a continuar esto En el siguiente streaming De ¡Eso malvado! ¿Yo? No Es que Es que lo golpeé Sin querer queriendo Bueno Eh Voy a dejar la transmisión Hasta acá, chicos Gracias por acompañarme Se me hizo Muy rápido Avanzamos No sé cuántos niveles Alguien dijo Banear Por supuesto Don Papi Tú sabes qué hacer Ya, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí Gracias por acompañarme Y ya les voy a avisar La próxima semana Cuando transmitimos De nuevo Sonic Adventure 2 Para que me acompañen Y Dragon Ball Online Yo creo que mañana No sé a qué hora Voy a ver Cuando esté más tranquila La cosa En la casa Y ahí transmitimos De nuevo Para que me acompañen Y jueguen también Conmigo Ya Pero bueno Este era el juego Sorpresa Yo pretendo Continuarlo Y terminarlo Sería la tercera La tercera vez Que me termine el juego Y va a ser Por fin en YouTube Ya que Las otras dos veces Fue en emulador De Dreamcast En Steam acá Pero en mi otra computadora Así que Perdí toda la partida Y ahora sería aquí En vivo con ustedes Así que Espero que les Que les guste Que me acompañen Dejen sus comentarios En el video Cuando esté ya editado Y subido Porque van a recibir saludos En el siguiente episodio Acuérdense Y eso Comparten el video Espero que les guste Y ya les dije Espero que les guste Y espero que les haya gustado ¿Qué pasa que va a ser? Don't close the stream No Yo sí me voy Este Pongo aquí La simple Ahora sí Ya No pues ya Y sí Los espero entonces mañana Chicos Que vamos a jugar Dragon Ball online ¿Ok? Cuídense mucho Últimos saludos Aquí para La gente que está Oh A ver Espérate Quiero revisar La gente que está Los seres activos En este momento Que son Talitenshi De moderadora Matías Espinoza Urrea Nox Universal Faye Felipe Cabrera Don Papi Danlao123 Y Cristian Villaruel Que son los que están En este momento Acompañando y participando En el chat Ahora sí chicos Los espero en la siguiente transmisión Y la próxima semana Con más Sonic Adventure 2 Battle Que hace Hace 3 años Que quiero jugar esto Así que Denme Dejenme Un gustito Y por favor Déjenme jugar esto Que hace rato Que lo estaba esperando Ahora sí Nos vemos chicos Bye bye Como para esto Como para esto Buenas S de E s Ahora sí Los